Música Y que tal amigos y amigas como están todos señores Bienvenidos a un torne en la nueva versión Actualizada 3.icacho No me acuerdo 3.12 Algo así era Y bueno vamos a continuar banda Que nos fuimos a la milicia Ay no mames está mal el nutre Nada de gasolina Pero nada Y pues es para que traigas a tus cuartes Este pedo está bien mamón Oh a ver espérense Yo creo que nos vamos a ir caminando Yo recuerdo también aquí en el puente te daban un logro A ver si todavía está Vamos a ver A ver espérenme Ok Oh que la chingauser Quiero llevarme aquí el cuchillo Pero no cabe el hacha La chingada pinche hacha va Cuchillo y pistola Como los grandes Que pedo Ah es que debo de traer dos cargadores diferentes Uno con 13 y otro con 10 Vamos a gastarnos el de 10 primero Bueno no voy a correr No hay que correr Aquí está todavía Porque a este wey se le da sed y la mamada Esperemos que de un disparo se mueran Hay varios Aquí en frente Hay varios cabrón Varios varios Hay variado variado Palabanda Palabanda Ajá Espérenme Ay wey Yo creo que ya es hora de tomar agüita Que me suba toda por favor A huevo Gracias A huevo Bicho Otro pinche cuchillo Oh una Una gorrita militar A huevo Si me la llevo Ah no se es mamón wey Hay un chingo de cosas A ver espérenme Vamos a ver Los explosivos Como los utilizo No se puede No mames Entonces se craftea con algo Estoy seguro Oh Que pedo No me da nada con los explosivos Ah entonces los voy a tirar wey Por que chingados los traigo Estas madres no se ni que para que son wey A ver Ya está haciendo de noche banda Y estar en la noche aquí está bien cabrón Ay que hago Que hago Que hago Que hago A ver piensa Bueno para empezar Vamos a cambiarnos este pedo Ok Banditas Pildoritas Es un medic kit Grandotot Está bien pro wey Pero A ver que me hace de efecto este pedo Ah me sube la vida Vientos Este Necesitamos Necesitamos algo que me quite Lo infectado A ver las tabletas Serán A huevo Las tabletas Y es en serio No lo puedo utilizar Hay un putito Ahorita vemos si podemos sacar el ogro este Que les digo Pantalones militares A huevo Que si Oh Que la goma agarra las cosas Ahí está Escucha un culero cerca Puto Un chingo de cajas de De balas wey Pero no No hay ningunas Pinches armas Ni balas Ni la chingada wey Ay wey Aunque se me quitó la mira A la mierda Aguanten Aguanten Precios A veces tienen la cabeza cuadrada wey Y no mames Es más fácil darles Oh Si Yeah Aquí está la mochila militar Yay Vamos muy bien Vamos a andar Pero muy muy bien Que chingón wey Ah chingada Pero ahora ya no voy a poder pasar wey ¿Cómo pasó ahí? ¿Se podrá por ahí? Pues en corto cabrón Porque Ah puedes nadar wey Antes no podías nadar Bueno O sea Pues Balas wey Pantalones Balas Chaleco de Antibalas de policía Nah Te traigo una de militar Me la pelan ¿Qué más hay aquí? Ah Tienes oxígeno No me había dado cuenta Ahí en la derecha Abajito Corre 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 No mames Corre No Luego le estoy diciendo Corre aparte wey Nada Oh Una revolver ¿Es en serio? ¿No puedo subir? Ah ¿Cómo no irá? Uy wey Se supone que en la historia del juego Cuando lo hicieron Este iba a ser la salida wey Pero Como te puedes meter cuando quieres wey Básicamente podrías acabar luego Luego No le veo mucho chiste va Ahí está el ogro ¿Qué hubo? A Bring to Far ¿Eh? ¿Qué olas? Si o si cabrón Si o si se puede Ah Tengo hambre Tengo sed No mames Este wey le da sed en corto wey Muy rápido Supongo que ya subiéndole los skills Ya no hay tanto pedo wey Ya no debe de haber tanto pedo wey No mames El juego está bien pro eh Al chile está bien bien pro wey Cuidadito No quiero que me agarren Desprevenido Oh no mames ¿Ya vieron esto? Se vuelve a respawnear todo wey En cuestión de segundos Aparte de todo cabrón No mames O sea ya están Allá hay otras cosas wey No mames Que loco Entonces han de volver a responer los zombies wey A la mierda Entonces hagan de cuenta que estuvimos ahí Y si nos vamos allá Donde termina el camino Pongan ustedes Volvemos a regresar en un minuto Ya deben de estar wey Que loco wey Si lo han actualizado Bien machín Bien bien machín wey Que bonito atardecer Padrino Miren la luna La luna 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 Y no hemos encontrado donde quedarnos wey Y aquí debe de haber zombies De a madre Estamos aquí cerca de la ciudad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Placha no que tire? Si Parece que quizá no se responde A ver si se quedó ahí Este carro lo vamos a dejar ahí Chinga su madre Este juego me gustaría jugarlo con gente wey Estaría chido wey Estaría muy chido A ver en No puedo unir esas balas A mi mismo cartucho ¿Sí o no? ¿Quién sabe? No ahí ya me creé el cartucho lleno No más bien Tengo que acabar meto un cartucho Para meterle más balas Ok Maguey Oigan de veras Los skills wey Rigo 62 5, 5, 5, 10 No mames Váyanse al pito wey No mames Con razón yo veía esas tres madres aquí Dije O sea los tres es todo esto No cabrón Ya te la mamaste wey Ya hay un chingo de skills wey Cocinar, outdoors, crafting 20 Healing 10 Healing de vida No Mierda wey Vitalidad 10 Inmunidad Oral inmunidad No hombre wey Va a estar bien difícil este pedo No seas mamón Ah no seas mamón Este pendejo Ojalá de verga Apúrate wey Un bate O no sé qué No era un Como de hockey ¿No? A la mierda wey Que pinche espanto me dio Un martillo wey Más quintape No hay que estar aquí en sala de noche Va a estar pero bien divertido el pedo wey Y tiré mi linterna Cabrón Comida wey A huevo Ah linterna Ya la armamos Ufff Miren traigo la revolver Huevos Que loco Ah pero a ver si no me hacen daño wey Porque luego están echados a perder wey Nada más que comiendo huevo te aporta Energía y vitalidad No manes Te aporta este Alimentación y sed Vamos a ver para acá que hay Zanahoria Zanahoria Piculc Piculc Cult Que es este Balitas ¿No? Martillo No mames Aquí les encanta el hockey wey Chino de palos de hockey Pegamento ¿Y qué es eso? Un libro Deberían dejarte Orale Cállate wey Deberían dejarte Leer los libros wey Así como para que vayas aprendiendo Técnicas nuevas De supervivencia Cosas así Estaría chido ¿No? Bueno Ese es a mi parecer ¿No? Yo no sé la neta Una playera Nah Tengo una Me regaló una playera Aquí Pick up hockey Stick Otro wey Otro martillo Son carpinteros Y jugadores de hockey Aquí wey A la mierda ¿Qué dice ahí? Pizza Ahí debe haber comida A la mierda Hay un chingo de ojetes Ahí en No mames Eso es en serio wey O sea Les apuntas con la luz Y no te Entonces ya no hay pedo wey Otro martillo No hombre Déjese cayucando Uno nada más No sean putos A huevo Va 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 El que sigue El que sigue Dale por puto ¿Qué pedo? Se vio medio raro ¿No? ¿Qué es esto? Oh Para Para la energía Que locochón Barra Barra de chocolate Y de dulce Ok Bueno de dulce Y de chocolate Primero De dulce Wey No sé ¿Qué es eso? Ok Un queso wey Antes no habían quesos A la mierda Ah ¿Vieron qué mamón? ¿Vieron cómo le hizo con el cuchillo? Jugo De manzana Ay wey Eh No hombre Este wey está cabrón Cabrón Para pegar el wey Ir a lo Que no me ven Wey Dale por puto No veo ni verga Supongo que se te acaban las pilas Wey ¿No? Otra mochila Ya pa' que chingados Una gorra negra Wey Me gustan las gorras negras Wey Ya madres Playeras X madre Aquí atrás No hay nada Yo me acuerdo que también habían cosas A ver Déjame ver si se te acaba la linterna O sea es que dice el 100% Pero no veo que se baje Nada wey Ni el cuchillo Ni nada wey La comida también dice 100% Porque me imagino que se echa a perder Wey Rope Rope ¿Aquí qué pedo? O sea son puros pinches materiales Así como Pa' cajas Y la verga ¿No? No pues no Ah que fresa Wey Llega la luz hasta donde está ese árbol Wey Y si me alejo Se va quitando Ah que chingón está el juego Wey La neta se la mamaron Se está quedando Bien verga Bien verga Que lo siguen actualizando Y les queda más chingón Que nunca Verga Ahí hay un montón de wey Y se sigue quedando Así de chingón wey Al chile Al chile Si lo voy a comprar Wey Y no está caro Ah wey Todavía puedes pegar Con esta madre wey Vente pa' acá Porque no te veo Ah no mames ¿Me pegó? Si wey Logro desbloqueado Es cool También me acuerdo Que aquí encontrabas Unas notitas Justamente en este pueblo Wey Y que esas putas notitas Tenemos que juntarlas todas Así bien pinche Slenderman wey El pedo A ver vamos a Comeramos el tomate A ver si si nos aporta Este pedo De los dos al mismo tiempo Comida y sed Si wey Más sed que comida No Porque pues teníamos Más Más hambre Que sed Que sed ¿Puedes prender la tele? No ¿Cómo? ¿Cómo putas hace eso? O sea La luz hacia enfrente Otra revolver La luz hacia enfrente Cabrón Y ve la lámpara Como si nada ven Ah Ok Eso es un pequeño bug Que hay que reparar ¿Verdad? Aquí lo hace Madre Por el puto ¿Qué es eso? Colt ¿Ya la tenía o no? A ver aguantenme No No la tenía No po A ver aguanten Dejen ver este pedo No Es que había una Que decíamos Dispar un hacha Un bote Ah Si seguir viendo Que más hay ¿No? Un cafecito Y unos chefs Ahí Ya traigo Un chingo de comida O bueno Siempre podríamos Traer más ¿Verdad? Al yolo Wey Ay no mames Es que la comida No te sube nada Wey Y de neta No te sube Nada Cabrón Binoculares Wey Chingón También me acuerdo Que en el 1 Podrías hacer Un Una mira Tipo francotirador Un cuchillo De cocina Una mira Tipo francotirador Wey Wey Ok yo creo Que aquí Va a ser agachadito Vamos a evitar Nos pendejas Ay wey La computadora Gamer ¿Ya vieron? No mames ¿Cómo ¿Cómo lo levanto? Ahí está Eh ¿Qué hubo las? Aquí Aquí es la casa De un gamer Puto ¿Qué? ¿Qué PewDiePie? Ni que la No no Chuta PewDiePie es pro Digo por algo Tiene tantos pinches Suscriptores Cabrón De ganar millones De miles De euros Ok Para allá ¿Qué pedo? ¿Qué dice? Oh Es como unas cajas De un barco Y algo así ¿No? Hay un barco ahí Aquí en medio De hecho El cajago ¿Y quién sabe qué hay allá? Practitioner Pues es este Como farmacia Este pedo ¿Acá no hay nada? No Medic Medic bottom Es este El pantalones De médico ¿Qué es esa madre? Splint Ah Es por si te rompes La pierna Es como Como de esas varillitas Uy Ahora sí me la puedo llevar A huevo Ya no hay nada Vámonos 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 ¿Qué pedo? ¿No puedo pasar? Así Uy Déjenme ver Ahora sí No Miren No se baja La batería Qué chido Me imagino Que en el modo Gol Sí Ha de ser Un pedo Igual la comida Debe ser Un pedo Wey No debí haber Unido Por aquí Son todos Sus culeros Hombre Es que está Bien oscuro Wey No veo nada Wey Con permiso Ahí nos vemos Y aquí hay un puto ¿No? Pues no No hay nada Es como una lavandería Este pedo La lavandería Del chino gamer Del Broccoli Gaming Vámonos Ahorita como que No estoy en plan De matar Wey Porque aparte No veo Nada de nada Wey Vámonos De aquí Y vean el cielo Qué chingón Se ve Wey Muchas estrellas ¿No? Y eso es lo que le da Una perspectiva Al juego De que Es grande Este universo ¿No? Le da una perspectiva De grande Está bien chingona Wey Ah También me dijeron Que me cuidara En la noche Oh ya está Ahorita me acordé Wey Aparte Que me fuera cuidando En la noche Machín Machín Porque aparecen Cosas externas Extrañas Entonces El juego No es tanto Como que De zombies Apocalipsis O sea Ya se me hizo Como que Más bien Con esas Vertences Que me dieron Fue así Como de Mejor saca Tu lamparita Y vete Caminando Rápido Wey Porque Van a ser Los screamers ¿No? O algo así Wey No sé Bueno Ya estamos aquí Me vale Peto Eso es lo que Nos pasa ¿Qué es esto? Muévete Quieto Y no le parás A los zombies From Ah Ok Vamos a subir Solo está chido 23 Tengo para 12 días Douglas Sin Point effects No sé ¿Qué es eso? Es Lower bending On the fall The match A little more Quickly Pues ya Vamos a subirle Poquito a todo Wey Porque Saben que Que miren Cuántos skills Son Wey No manches Aquí nos falta Uno de 10 20 10 20 10 10 10 20 Ay A la mierda Wey Está cabrón ¿Qué es eso? Ahí hay algo Hasta allá ¿Ya vieron? Bueno no sé Si se alcan No creo que alcancen A ver Pero hasta allá Hay una torre ¿Qué pero ¿Qué es eso? Ah Oli Olari Es una prisión Wey Allá Vamos a islita Olari Prision Prision Olari Se pa' La chingada Lo que sea Wey Es que la comida Te sube muy poquito Cabrón No sé por qué Antes no era así Wey Un pinche chocolate Si tenías hambre Del 50% Wey Un chocolate Te llenaba Y ahora Qué pedo Wey Pinches actualizaciones Les quedó chido La carretera O sea No es así Cuando está una carretera Fea Piterosca 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 Unas granjas Wey Ok Aquí Aquí nos convendría Meternos Ok